Música Hola amigos torturidiciosos, hoy les vengo a hablar sobre los cuidados y características de la tortuga podoreal El nombre científico de la tortuga podoreal es Trachemis venusta Esta es una de las especies más comunes como tortuga doméstica Cuidados Los cuidados de la tortuga podoreal son muy simples cuando se trata de crear espacios para su cuidado en la casa Los espacios para esta especie de tortugas deben simular el hábito natural Es recomendable un estanque con dos pisos, uno en que la tortuga pueda nadar y otro en el que pueda tomar el sol Un hábito muy común de esta tortuga es que se mantiene largas horas en exposición a la luz Alimentación Las tortugas podoreal son omnívoras por lo que podrán llevar un plan de alimentación variado Pero si se tiene una cría tortuga podoreal es recomendable que el primer año su base alimenticia solo sean los peces pequeños Por lo que es un alimento rico de nutrientes lo cual ayudará en su crecimiento También es importante saber que cuando tienes una tortuga en cautiverio puede que sufra una deficiencia de vitamina A Para proporcionarle esta vitamina se le puede dar corazón de pollo crudo y por supuesto una dieta totalmente variada Hábitat El hábitat en cautiverio de una tortuga podoreal necesita un lugar amplio para que ella pueda nadar y otro para que ella pueda tomar el sol Porque es el hábito principal en ellas y exige que en el medio donde vayan a estar tengan esas condiciones favorables Para que se mantengan en condiciones óptimas y saludables Porque de lo contrario las tortugas podoreal comienzan a presentar algunas molestias físicas Que se notarán en el caparazón o en la forma de nadar Cabe destacar que esta especie requiere de entornos específicos Sin embargo como todas las tortugas esta especie tiene una exigencia básica de la temperatura La cual debe ubicarse entre los 26 a 30 grados centígrados El ambiente debe ser adecuado para que la tortuga esté en condiciones adecuadas Distribución La distribución de la tortuga podoreal tiene como origen y punto de proliferación las costas del sur de México También se han presentado focos en el trópico americano, por ejemplo en Belice En algunos países se configuran Centroamérica como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Salvador y partes de las costas colombianas Y no solo por las condiciones en las que existen en las zonas acuáticas de estos países Sino por el gran poder comercial que ha adquirido esta tortuga podoreal Dismorfismo sexual La principal característica que permite identificar el género de las tortugas podoreal son las uñas de los machos Las cuales son más alargadas en comparación a la hembra Otro aspecto distintivo es que la cola del macho es mucho más dureza Y el caparazón en su etapa adulta suele ser mucho más oscuro En cuanto a la mobre sexual, las tortugas deben cumplir los 3 años y alcanzar una longitud de 18 centímetros Para iniciar su etapa de cortejo y reproducción Comportamiento Las tortugas podoreal se caracterizan por ser muy ágiles para nadar Sus extremidades palmianas le permiten nadar con ligereza y rapidez Además, su bajo peso es un beneficio para las mismas Ya que se les hace muy fácil cazar sus presas Hay que recordar que este pez es omnívora Por lo cual, cuando desea comer peces u otros animales puede capturarlos con facilidad Regulación de la temperatura Regular la temperatura en el agua del acuaterrario es uno de los factores fundamentales en la cría de la tortuga podoreal Lo cual debe estar entre 28 a 30 grados centígrados De esta forma se evitará que sufran enfermedades respiratorias, se creen mucosidad y presenten síntomas de resfriado Para ello debe colocarse un tremostato que modere la temperatura del agua Reproducción La reproducción de la tortuga podoreal comienza cuando alcanza su madurez sexual La cual es a partir de los 3 o 4 años de vida Y un tamaño aproximado de 18 a 20 centímetros Cumpliendo este laxo, las hembras están aptas para tener su primera fase de reproducción Cabe destacar que la anidación del apago real es prolongada anualmente Se ha totalizado que son capaces de realizar a menos unas 6 En cada una de las anidaciones, la tortuga es capaz de sobar aproximadamente de 6 a 11 huevos Se ha totalizado que estas pueden llegar a producir anualmente hasta 30 huevos como mínimo Rangos de temperatura Generalmente la incubación de los huevos dura aproximadamente 59 días Aunque hay ejemplares que han extendido la anidación hasta 112 días Por ejemplo, cuando el calor incide en el proceso de moración y la formación de la cría Si es que la temperatura ronda entre los 30 grados centígrados La incubación se reduce y los huevos pueden tardar entre 55 a 80 días aproximadamente Ahora, cuando la temperatura está por debajo de los grados centígrados La anidación en tanto a los días es menor Se estima que las nuevas crías nazcan a los 50 o 60 días Temperatura de la incubación La temperatura de la incubación de los huevos de la tortuga por real Incide totalmente en el tiempo que estén durante el nido Mientras mayor sea el calor en el proceso de incubación Será más corto el tiempo de desarrollo de la cría Bueno amigos tortubiciosos, esto fue todo por el video de hoy Espero que les guste No se olviden de suscribirse y activar la campanita que está al lado del botón suscribir Para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video nuevo Dale like, comenta de qué tema te gustaría que yo haga en mis próximos videos Y un saludo a todas esas tortugueras y tortugueros de corazón Que me apoyan día a día con estos videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!